Música Desafiando normas ancestrales en Arabia Saudita, las mujeres llevaron a cabo una singular protesta. Música No woman, no drive, say, say, say I remember when you used to sit In the family cover backseat Over ovaries are safe and well, so you can make lots and lots of babies En un claro desafío a las autoridades, decenas de mujeres de Arabia Saudita Protagonizaron días atrás una original protesta contra la prohibición Que les impide conducir vehículos de cualquier tipo Pese a las advertencias de posibles castigos, muchas mujeres saudíes Se hicieron eco de la campaña impulsada por la asociación Women to Drive Subiendo a las redes sociales, videos donde se las ve manejando Por las calles de Riyadh, la capital del reino y otras ciudades saudíes Aunque ninguna ley de la monarquía saudí les impide expresamente conducir En la práctica, existen varias fatuas La denominación que reciben las normas religiosas Inspiradas en el Corán y la tradición islámica Que prohíben a las mujeres manejar y obtener la licencia Beto que se extiende a todas las mujeres extranjeras que visiten o vivan en el país Las mujeres y las mujeres son duras Y trabajan en la jargon Y todas las mujeres se han habido El trabajo de la gente Fue una buena idea Por eso lo que no? Si tú le ves la chica El trabajo de la gente La chica El trabajo de la chica Y si es el trabajo de la gente La chica La chica Y la chica Y si la chica La chica Chica Para poder desplazarse, las mujeres deben contratar un chofer o depender de la asistencia de los integrantes masculinos de las familias. Poderosos clérigos de gran influencia en la monarquía absoluta que gobierna Arabia Saudita desde 1932 consideran que las mujeres al volante pueden crear situaciones de tentación pecaminosa. En 1990, cuando un grupo de mujeres intentó una protesta similar manejando vehículos, fueron encarceladas por un día, se les confiscaron sus pasaportes y perdieron sus empleos. A pesar de ser una de las 20 mayores economías del mundo gracias a sus exportaciones de petróleo, Arabia Saudita es actualmente uno de los países con mayores restricciones a las libertades individuales. El rey Abdullah y sus colaboradores más cercanos mantienen una de las más rigurosas interpretaciones de la yariya islámica en su versión sunita, equiparando a las mujeres con menores de edad. Toda mujer saudí tiene un tutor masculino sin cuya autorización no puede estudiar, trabajar ni viajar. Normalmente, en el caso de las solteras, el tutor es su padre y en casos excepcionales, un hermano. Al casarse, la responsabilidad pasa al marido que puede tener hasta cuatro esposas. En público, las mujeres están obligadas a vestir la abaya, un largo traje negro y un velo del mismo color. A pesar de que los gobernantes impulsan la escolarización, el 58% de la matrícula universitaria corresponde a mujeres jóvenes. Contradictoriamente, se les dificulta el acceso al trabajo, ya que solo pueden trabajar en ámbitos donde no estén en contacto con hombres, exceptuándose los hospitales. En el ranking de igualdad de derechos elaborado por el Foro Económico Mundial, Arabia Saudita se encuentra en el puesto 127, subiendo desde el puesto 136, en el que estaba luego de que el rey Abdullah, nombrada por primera vez en 2012, a mujeres en el Consejo de la Yura, una especie de parlamento. Además, hace dos años, el monarca anunció que en 2015, las mujeres podrán votar en elecciones municipales. Es que en este clima opresivo, el nivel educativo y el acceso a las redes sociales, han abierto una brecha entre la realidad opresiva que viven las saudíes, y sus expectativas de cambio. Desde ya que las que tienen que encabezar esta lucha, obviamente son las mujeres saudíes con todas las dificultades, claro, porque no tienen prácticamente acceso al espacio público. Ahora, hay que recordar también que hay una vestimenta muy diferente en el mundo árabe e islámico, y que esto difiere, y las diferencias provienen de múltiples motivos, culturales, históricos, religiosos, interpretación de la religión. O sea, son tantos que es muy difícil a veces plantear cuál es la diferencia entre una mujer, lo que usa en Arabia Saudita, en algunas regiones de Arabia Saudita, con una en Marruecos o en Afganistán. Pero lo que nosotros vemos, las imágenes de la mujer, que apenas se le ven los ojos, es algo muy típico de las saudíes, se lo puede ver también en Qatar. En Afganistán, en Afganistán también. No, en Afganistán es muy diferente, porque está la burka, que tiene una que ser rejilla, que no tiene nada que ver con esto. Por eso digo justamente las diferencias. Está tapada totalmente también. Claro, pero las diferencias de vestimenta, no confundir, la burka es afgana, esto lo que usan en Arabia Saudita tiene otro nombre. Hasta otros colores. Otros colores, por supuesto. Y esta especificidad de lo chiquitito, que justamente lo que plantean es que si tienen, los hombres que gobiernan, plantean que si tienen algún accidente, ellas podrían quedar expuestas o tendrían que verle la cara. O sea, todo tipo de excusas para decir no pueden estar en el espacio público. El argumento de que porque es una reina y la valorizamos todo, la dejamos en casa de que no haga absolutamente nada, la verdad que es patético. Pero es de muchas religiones esto, no es específicamente el Islam. Religiones y sociedades también. Claro, exactamente. Y acá, antes de votar, antes de, por ejemplo, con otro tema, el divorcio. Yo me acuerdo que se planteaba, por ejemplo, en la época de Alfonsín, que si se aceptaba el divorcio, se iba a ir todo el mundo a divorciarse. Digamos, esas ideas, esos argumentos que ponen para trabar el avance. Hay argumentos que sirven para eso. Y aparte un uso político. Yo me estaba acordando del caso de Afganistán, como vos decías bien, la burka que es diferente, pero el uso que se hace de esta situación, de denigración de la mujer, el uso político que se hace. Porque, por ejemplo, recuerdo cuando fue el bombardeo y el ataque de Estados Unidos a Afganistán en el año 2001. Por ejemplo, una de las cosas que se decía, que era totalmente falsa, pero después se descubrió que era falsa, era que a partir de la llegada de los norteamericanos, ahora las mujeres ya habían dejado de usar esta vestimenta. Digamos, como se usa, o muchas veces se critica a Irán, se critica a través de las mujeres, se trata de criticar a Irán. Sí, justificación política. Un uso de la política internacional a través de lo que realmente es una reivindicación para la mujer. Sí, pero además el uso político que vos decís, está muy claro. En Afganistán, uno de los argumentos para intervenir en la opresión de la mujer. En Irán, uno de los argumentos para demonizar a los iraníes es la opresión de la mujer. Pero en Arabia Saudita no están los titulares. No, 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 por eso. Porque es un gran aliado de Estados Unidos. Y otro tema interesante, que es realmente para profundizarlo tal vez en algún otro informe, es cómo se ha dado una vuelta de tuerca el tema del pañuelo, porque muchas chicas en Francia, por ejemplo, y también en Turquía, aparecen desde una posición conservadora, pero ya dando una vuelta de tuerca, usando el pañuelo como reivindicación. Sí, bueno, eso fue durante la revolución iraní en 1979, también. En un primer momento era frente a la prohibición de la época de Shah, aparecía como una cuestión de identidad. Esta semana, concretamente, por ejemplo, en Turquía, que es un país laico y que recién ahora, después de mucho tiempo, hay un gobierno que se autodeclara musulmán, cuatro diputadas turcas del partido conservador gobernante rompieron el tabú y aparecieron en el parlamento con el pañuelo puesto. Digamos, cómo también, por eso digo, dando una vuelta de tuerca a esto, se usa como posición política reivindicando la posibilidad de su uso. Yo recuerdo haber entrevistado una vez a una chica que era feminista, era iraní, y ella decía, recordaba, en el caso de la abuela, era egipcia. Y recordaba, cuando fue la revolución de Nasser, que hubo obligatoriedad de no usar el velo, justamente visto como un progreso, el sufrimiento de la abuela, en el caso de que la obligaban a no usar algo que ella consideraba que era parte de su vestimenta y no tenía ganas de dejar de usar. Entonces hay, como digamos, muchas vueltas de tuerca en torno a la vestimenta, lo que me parece que es, de todas maneras, condenable, es esa dominación y ese juzgamiento de la mujer, no más allá de la vestimenta o de lo que fuera. Va más allá de la vestimenta, claro. Antes que le des paso a Félix, le quiero recordar a los televidentes, o plantearle, o decirles, el lunes va a estar Ignacio Ramonet en la televisión pública a las 19 horas, en el noticiero central, 19 horas, va a hablar, por supuesto, también de la ley de medios, Ignacio Ramonet, en Buenos Aires, el martes presenta también su último libro de conversación con Hugo Chávez, así que realmente va a ser bueno. El centro de la cooperación, el martes. Bueno, Félix... Sí, tenemos mensajes. Mélida de San Francisco Solano nos felicita por el programa, dice que es muy bueno y que el tema de Cuba da para otro programa más. Miriam de Lanús, le encanta el programa, lo disfruta mucho. Sara de Quilmes, muy bueno el programa. Gustavo de Palermo, acierta con la incógnita, pero Manuel de Palermo dice que es Ernesto Sábato nuestro personaje y tengo que decirte, Manuel, que no. Por eso, vamos a dar el último dato de la incógnita de hoy. Atención, porque después de la pausa vamos a develar de quién se trata. En la década del 50, nuestro personaje estrenó en el Teatro Colón una de sus partituras más conocidas. Además de una variada obra musical, nuestro personaje escribió tres óperas con libreto de autores como Alberto Girri y Manuel Mujica Láines. Esta última propuesta causaría un escándalo por sus contenidos e incluso fue prohibida por la dictadura de Honganía con el correr de los años. Se hizo más conocido porque, claro, el grupo Emerson Leckham Palmer interpretó una de sus partituras. ¿Quién es nuestro personaje? 0800-444-1777-4535-0709. No se vayan porque después de la pausa le contamos de quién se trata. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!